¡Hola! Recuerda que hay más vídeos publicados el día de hoy antes que este, y me ayudaría mucho si los vieras o al menos les dejaras un like y un comentario para que YouTube los recomiende a más gente. Muchas gracias. ¡Hola chicos ingenieros! Bienvenidos a un nuevo episodio de The Meeting of Isaac Repentance. Recuerda suscribirte a este canal si quieres y apoyarlo con un like, un comentario, esas cosas que son gratis ayudan mucho a que se recomienden los vídeos, al algoritmo, todas esas cositas, ¿vale? Muchas gracias, un besito, feliz Navidad. Y recordad que he subido dos vídeos anteriormente, un nuevo episodio de Ark Vale, bastante guapo, bastante chulo, y un nuevo episodio de Ring of Pain, que es un RPG que estoy subiendo ahora, Roguelite, de cartas, que está increíble, de verdad. Mi mayor sorpresa de este año puede ser, junto con Loop Hero... Bueno, una de mis mayores sorpresas de este año, seguro, ¿vale? Ring of Pain, me encanta, echarle un vistazo porque está increíble. El primer capítulo que subí antes, o sea, lo he grabado antes, me ha costado bastante entender el juego, luego ya le vas pillando la mecánica y lo vas haciendo todo un poco más automático, más automático y cada vez entiendes más y vicia muchísimo. Miradlo, ¿vale? Está increíble. Hemos matado a un, creo que a un boss, o era un NPC, no me acuerdo, y bueno, ha sido una locura, ¿vale? En fin, hoy vamos a hacer otra run con estos cabrones, ¿vale? Con Jacob y Esau. Vamos a intentar terminarlo. Sería la última marca que me falta, ¿vale? The Beast. Sería ya lo último. Acabamos con este personaje, me sacaría el Death Certificate, si no me equivoco. Y si consigo los objetos que he desbloqueado o que desbloquearé con él, que me falta Found Soul... Me faltan tres ítems, ¿vale? Por conseguir. Aquí. A ver, stats, ítems... Me faltan tres, ¿vale? Que son... Son el Found Soul, que creo que es un trinket que desbloqueé al matar a Mother, si no me equivoco. Me falta el Feto, creo que es, el Jacob Fetus. No sé cómo se llama, que es el que desbloqueas cuando matas a The Beast. Y me falta el Death Certificate, ¿vale? Son estos tres que están aquí. ¿Vale? Estas tres marcas. Estas de aquí, ni caso, porque son objetos mods. Estos son mods también. Me faltan esas tres marcas, ¿vale? Con esas tres marcas, sacaría el Death God, ¿vale? Completaríamos este archivo. Y pasaría a ser el Death God. Y cuando terminemos este archivo, quiero ir a por los otros archivos también, ¿vale? Quizá uno de los archivos lo haga sin mods, ¿vale? Posiblemente el archivo 2 o el archivo 1 lo borre, porque lo tengo empezado, y lo haga sin ningún tipo de mod. Y el otro sí lo hago con mods, ¿vale? Tranquilamente. Haciendo algún desafío, en plan hacer 100 winstreaks y cosas así. Puede estar muy chulo. En fin, que me faltan esos tres ítems, ¿vale? Así que vamos a darle gaña. Vamos a intentar terminar a Tainted Jacob de Sau y sacar el Death God definitivamente. Aunque, bueno, el Death Certificate tendría que hacer varias runes hasta que me salga, ¿no? Porque tampoco quiero hacerlo por consola, en plan de, bueno, voy a poner por consola para poder conseguir un objeto. Es un poco trampiña. Y la verdad que no me apetece. Uy, no vi la cápsula. Estoy grabando. Tengo audio. Correcto. Bueno, por cierto, avisaros de que... Por Navidad van a estar algunos de los modders AFK, básicamente. Por su... no sé, sus cosas. Van a estar, pues, con su familia y sus cosillas. Y no vamos a estar creando mods, ¿vale? O al menos, en principio, no vamos a crear ningún mod. Tenemos algunas ideas, tenemos cosas pendientes. Pero no va a haber... ¡Epa, quita! No va a haber mucho... Mucho movimiento en el tema de crear mods. Lo digo porque hay un montón de ideas en el canal de Discord de... Pues eso, de crear un mod. Hay ideas chulísimas. Hay ideas que yo he elegido personalmente porque son una pasada. Ayer vi una que era el Yelmo del Templario, creo que era. Y me encantó. Luego hay otro que es el Switch de la luz. Y es una pasada también. Tenéis ideas increíbles, ¿vale? Bueno, en serio. Tenéis unas ideas chulísimas, tío. Pero bueno, repito. Por Navidad y tal. Algunos de mis menos que estarán, pues, por fiesta, con familia y esas cosillas. Y no vamos a estar muy pendientes de... De tema mods, ¿vale? Libro de los muertos. Sí. Mejor que... Mejor que la pata. Pa, 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 pam. Pa, 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 pam. Pa, 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 pam. Uf, un brazalete me vendría muy bien, ¿eh? Ahí, ahí, ahí. ¡Dales caña! Crack. Últimamente me estoy acostumbrando mucho a jugar con... Con el fantasma. O sea, con el tonto este. Me voy a llevar esto a ver qué es. Converter. El converter convertía vida... Convertía, a ver. Un momento. ¿Puedo convertir un corazón rojo? Espérate. En la pata de Guppy convertía... Pum, 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 pum. Ah, tenía que haber utilizado el libro de los muertos allí. Bueno, se me ha ido un poco la pinza. Eh, un converter de corazón en tres corazones de alma. Me ha pillado, tío. Me ha pillado encerrado. O sea, yo puedo hacer esto... Pum. Y luego venir aquí... Y hacer así. Y salgo ganando. Eh, aquí hay una llave. Me la he cogido. Vale, me puedo morir ahora mismo, eh. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Lo tuve que haber baiteado para que fuera por otro lado... Y luego entrar yo en fein. Soy un poco imbécil. Ten, 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 ten. Coño. Esto va a ser un poco complicado, ¿no? ¿Le ha dado? No, le ha dado, ¿no? Ahí va. Hostia, esto es complicado, en verdad, ¿eh? Vale, bien. Bola de vendas. A ver, tenemos que ir hacia abajo. Vale, no. Hacia abajo no. Hacia The Beast. Y The Beast era con la Polaroa y demás. Vale. He usado bastante mal ahí el libro de los muertos, ¿eh? Tenía que haberlo usado antes, en las que había un montón de enemigos. Ahí habría sido bastante clave. Uf. La Wild Card. Copia el efecto de mi píldora carta runa más reciente. Entonces, hay que esperar. Esto no lo voy a abrir, ¿eh? Vale, estupendo. ¡Hostias, papito! Keeper Sack. Eso es maravilloso. Oh, crap. No me interesa mucho, ¿eh? Oh, sí. Me interesa, oh, crap. A ver, son bombas infinitas. Sí, me lo va a llevar. No es un objeto que a mí me encante particularmente. Ahí está. Pero tengo que intentar sacarle el mayor beneficio posible, ¿eh? Vete, la Wild Card. Me la voy a llevar también. ¿Puede estar aquí en la sala secreta? No. ¿Y aquí? Negativo. Vale, voy a tomarme mi tiempo a buscar salas secretas. Voy a intentar min-maxear todo lo que pueda. En verdad, oh, crap. Es un poco... Molesto. Puede llegar a ser... Un incordio, ¿vale? La... El oh, crap. Uff. Vale, tenemos Keeper Sack. Voy a romper esto también. Mira que lo pensé y yo dije... Uff. ¿Cómo me salga eso? Vale. ¿Cómo es una buena píldora? Mega. Mega power, pío. Momento. Quiero ver si hay aquí sala secreta. Puede que no, puede que sí. No. Lo bueno es que oh, crap. Pegase daño en área, que está bastante guay. Vale. Aquí no hay nada. Me estoy acostumbrando mucho a jugar con... Con este tío. Y cada vez me resulta más cómodo esquivarle y predecirle y baitearle. Vale. Hay que llevarse Keeper Sack, que esto puede ser... Uff. Papito. Vale. Voy a llevarme Spider Mod también, creo. Si consigo reunir suficiente dinero. Voy a romper todas las vasijas, ¿eh? ¿La bomba? ¿Qué pasa, crack? ¿Vas a cagar la bomba o te hago un esquema? Ahí está. Vale. Oye, no he encontrado ninguna sala secreta todavía. Vale. No, aquí no puede estar la sala secreta. Vale. Power pill y la otra que es Speed down Llega a ser una carta de Una píldora de, yo que sé, Tears up Y con la wild card Habríamos sacado un buen beneficio ¿Dónde está la sala secreta, tío? Estoy un poquito alucinando No sé si la estoy poniendo bien No sé dónde está la sala secreta, ¿eh? Ni la secreta ni la super secreta No sé dónde está, tío ¿Aquí arriba? ¿Y aquí? Tío, ¿dónde están? No tengo la menor idea de dónde están las salas secretas Aquí Aquí ya la puse, no está Bueno, qué remedio, tío A ver, esto lo voy a reventar, ¿vale? Necesito el dinero para poder comprar todo 15 y 7 son 22 No me voy a dar para la llave Pero me llevo Spider-Mod 1.69 de daño Vale, maravilloso Keeper saque es muy bueno Keeper saque es demasiado bueno, tío A ver, voy a probar aquí ¿Aquí arriba, quizá? Vale Aquí hay una, vale, bien ¿Y la super secreta? Podría estar aquí, ¿no? Correcto Correcto ¿Y esta sala, tío? ¿Y esta chulada de sala? Qué lástima que no hay máquina de sangre, ¿eh? Vale, me piro Uf, Keeper saque me puede carrilear, ¿eh? Me puede dar una muy buena progresión de daño Vale, hay que entrar aquí Y por supuesto voy a entrar aquí Ah, no me gusta nada de esto, tío Bueno, Berserker no está mal Tears Up, daño Berserker no está nada mal, ¿no? Parece que te vuelve melee Lo que, pfff Claro, igual me renta mucho más que el libro de los muertos Porque me da Tears Up Me da bastante daño Y el Bloody Lost también me renta, ¿no? Puedo llevarme el Berserk Que me toque Bueno, tócame Y llevarme esto Vale Creo que ha estado bien Y creo que es más sensato Ir a por pacto del demonio Porque puedo llevarme más objetos Que ángeles, ¿eh? ¡Vale! ¡Vale! Vale, tenemos Judgment Que estoy un poco un Vegard, ¿no? Un Vegard de estos no me renta, tío Como he dogeado ahí Lo sabe Jesucristo En Berserk recibo daño Sí, ¿verdad? Te diré que me estoy arriesgando un montón Muchísimo me estoy arriesgando Con las bombas Con el Crap Oh, por Dios Dermit Quita Ahí, Murron ¡Ay, Dios! Casi me da Algunas salas son complicadas, ¿eh? Algunas salas son complicadas Vale Mierda Mierda Me lo comí Puede que me putee más De lo que me beneficie El O'Crap, ¿eh? Pero al principio Cuando te faltan bombas No te viene nada mal Ese trinket Ese objeto, perdón Me he dejado una moneda atrás Lo sé Voy a por él Tengo la impresión De que pueda haber una sala ¡Dios! Vale Ninguno de los dos lados Me falta tesoro y tienda, ¿eh? Todavía Aquí Nada ¿Y aquí? Tampoco, tío Bueno Pues combate, ¿no? Uff Esto es una putada Me voy a tener que transformar Y voy a perder el tesoro y la tienda A ver Puedo no transformarme Espérate ¿Qué es lo que gana? Es velocidad Y fire rate Al recibir daño Eh No voy a transformarme Por lo cual Me arriesgo a perder la sala del demonio Pero bueno Vale, la pierdo No pasa nada Ese objeto es bueno, ¿vale? O sea Ese objeto que he dejado atrás Es bueno Pero creo que arriesgarme Por haber entrado aquí Antes de buscar las demás salas Arriesgarme A morir Por transformarme ahora En un fantasma Creo que Habría sido una peor decisión Llamadme loco, ¿eh? Pero creo que habría sido Una peor decisión Dios, que malíten Por favor High priestess No me vale de nada Vale, tengo que buscar la tienda Y comprar cositas Una buena píldora Health up Vale, cojonudo Más corazones Más corazones para el pacto Eh, rocas No, no Vale Vale, espérate Eh, vamos a romper esto Puedo comprarme el chest Utilizar Ah, no Pero es que, claro Yo no quiero comprar Yo quiero gastar Pues mira Mira, me pillo esto Me pillo esto Me pillo esto Y me pillo esto Y así guardo algo Algo de pasta Para otro piso Me falta un poco De tier delay Si consigo algo De tier delay Es que triunfamos Me voy a limpiar Las demás salas Básicamente por si Hay posibilidad De que me salga Algo Un tier sap interesante Uy, the ermite Me lo llevo ahora No, por aquí ya fui ¿Verdad? No Y la sala de Secreta No sé No sabría buscarla Tendría que repasar Todo el piso Bueno, a ver Me apena mucho Haber dejado el bloody ghost Pero en serio, eh Creo que haber 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 entrado al boss Sin haber limpiado Todas las salas Fue el mayor error ¿Vale? Porque me pongo Me ponía en esa situación De tener que Convertirme en fantasma Y arriesgarme Luego buscar el tesoro Y demás Y recibir daño Y morir ¿Sabes? Entonces Sacrifico el bloody ghost Que es el peor De los dos objetos Pero Me mantengo Con vida ¿Sabes? ¡Ay, coño! No me di cuenta De la explosión Soy bastante tonto Eh, voy a llevarme esto Fíjate 15% Menos de vida En todos los bosses Me puede beneficiar ¿Vale? Sobre todo En The Beast Que son muchísimos bosses Uno detrás de otro Esto es una mierda Bueno, no es una mierda Pero Tampoco es gran cosa Aquí Vale Si puedo ir llenando La vida roja Con el corazón de hueso La puedo ir dando ahí Quita Sin perder el corazón de hueso Una sala secreta De las que están llenas De corazones Me vendría Estupendamente, tío Vale Ahí no puedo entrar Porque perdería el corazón de hueso Y no quiero Uf, aquí no hay mucho que comprar ¿No? Me quiero comprar el tarro ¿Esta pastilla qué es? No lo sé Me gustaría comprarme el tarro Que el tarro puede ser un Bastante Daño así arriba Tengo que buscar un Sala secretas Ahí está Ah, tengo un objeto de gu Joder Que ilegal Que rabia Que las bombas exploten A diferentes ritmos Nah, he perdido el corazón de hueso Ya Putada, la verdad Uh, el Dice Shard Me mola Vale El Dice Shard Me mola Porque podemos utilizarlo En el pacto Para buscar algún objeto Mejor Maravilloso Esto puedo utilizarlo en el pacto Hay muchas salas de hueso Hay muchas salas todavía A ver, el tarro Bien 080 de daño La Pildor también me la va a llevar Y esto no me da A ver, podría utilizarse el Dice Shard Debería limpiar Debería limpiar las habitaciones que quedan Yo creo que sí, ¿verdad? Y la de la maldición Teniendo ya un objeto de Guppy No buscar O sea, no entrar en sala maldita Es mala idea, ¿eh? Me llega a salir Me llega a salir Guppy Y triunfamos bastante Lo que sí que me va a hacer falta Es velocidad de movimiento, ¿eh? Para que no me pase Como la última vez Que enfrenté a The Beast La última vez Que enfrenté a The Beast Con este personaje Me faltó velocidad de movimiento Y el Mega Brimstone del boss Me absorbió Y no pude esquivarlo ¿Algo bueno? Vale, suelto hacia arriba Una Mega Píldora Pero me faltaría poder volar ¡Ey! Y si me pega Para robar algo Vengo para acá ¡Uf! Buena Inesquivable eso, la verdad Bastante tramposo No puedo llevarme trinkets Vale, esto es muy bueno Qué bien esa monedita Me viene genial Esto es velocidad de movimiento Supongo ¡A TIR DELAY! ¡Qué bien! Vale, he puesto mal las bombas Porque podía pegarlas a las paredes ¿Sabes? Y aprovechar Pero bueno Me cae por comprar algo en la tienda Creo que una llave Me la voy a comprar De hecho Sí Bueno, un poquito de velocidad Me va a venir bien Coño Coño Este puede soltarme un objeto del demonio ¿Eh? Y eso que me ahorro Lord of the Pit ¡Uh! ¡Poder volar! ¡Qué bien! Yera Vale, voy a utilizar Yera aquí Voy a llevar un Dice Shard No ha salido pacto Por cierto Y voy a tirar el Dice Shard Aquí Vale, la Biblia Segundo objeto de Bookworm Perfecto Y luego recojo el otro Dice Shard Y vamos a ir a buscar La Mega Píldora Que como sea algo bueno Voy a poner esto aquí también Feels like I'm walking on Ah, un Mega Horf Ah, qué pena ¿Y esta? Pretty fly Experimenta el peo No sé qué me ha quedado Y qué me ha quitado O sea, no sé qué me ha quitado Bueno, no importa Ya está Bien, ¿no? Vale, creo que vamos bastante bien ¿Me he dejado algo? No sé si me he dejado algo ¿Gupi? 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 Vale Más dinero Solo me faltan Lágrimas espectrales Y triunfaditas Casi me como eso Speed Down No Thank you Joder, el boss ¿En serio? Vale, ¿esto qué es? Esto es el piso 1, ¿no? Dank Depths Vale, voy a buscar Todo lo demás Primero No voy a cometer el mismo error Uh Balls of Steel Pretty Fly Y daré un poquito de vida Aquí me va a venir muy bien Uh Qué maravilla, tío Qué maravilla Vale Por favor, que no sea un Grivier Vale Un poquito de daño Bien Vale Perfecto, tío Perfecto Ah, y podría haber hecho Dyshar en King Baby Porque King Baby Es un poco truño Bueno Suerte hacia arriba Ay, coño Ese no le vi A ese gusano No le vi Sí Va a ser mejor de los cofres Pero no está tan mal Uh Feel like walking on sunshine Me gustaría llevármelo, eh Pero tengo que gastar el die shard primero Tesoro Bien Feels like I'm walking on sunshine Astral projection Cuando recibes un golpe Ostias Vale, esto cree que cuando recibías un golpe letal Te convertías en un fantasma durante unos segundos Y podías volver a tu cuerpo, ¿no? Creo que esto es un poco seguro de vida Creo que puede servir como seguro de vida Pero no estoy del todo seguro Aquí no hay sala secreta No sé dónde está la sala secreta Paso de buscarla No importa Eh No Uh, él está ahí Un poquito más de daño Thank you Thank you Gosh, baby Vale, pues esto me lo llevo gratis Y estoy a una de Coyoynet, eh Estoy a uno de Coyoynet Que no es que me interese mucho Si consiguiese Spoon Bender Pues sería la hostia Pero sin Spoon Bender No es que sea eso Gran cosa Ay, ¿pa' qué rompo? Eh Está calculado, chicos Calculado Scout, no os preocupéis ¿Qué es este piso? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso, gente? Bastante feo eso, eh Hostias Ah, eso era la proyección astral Hostia, ¿y cómo va a funcionar eso en The Beast? Puede ser una liada, ¿no? Ay, tenía que haber utilizado el Die Shard con el Ghost Baby Ay, tío, que estoy un poquito empanado Y eso que lo estoy jugando bien, eh Me he empanado Tenía que haber utilizado el... Ah, qué tonto soy, tío Espero que me vuelva a salir el pacto Que me vuelva a salir el pacto, por favor Eh, aquí ya no se puede entrar, ¿no? Pero ya no se puede volver a entrar ahí O sea, ya no se puede entrar ahí No, está cerrado ¿No se puede entrar a través de... De salas secretas? ¿Lo han cambiado o algo? Qué fuerte Vale ¡Ay, señor! Casi la lío. The moon. Vale, me gusta. Y esto me gusta aún más. Ah, sí, ya lo... Sí, es verdad. Ya la había descubierto. Buenas herias. Capricornio. Uf, qué bien. 0.50 Tier Delay. Qué maravilla. Vale, si conseguimos una máquina de sangre nos hinchamos ahí, ¿eh? No, no hay. Uf, 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 uf. Espérate que me puedo hinchar aquí, ¿eh? Espérate que me puedo hinchar a cosas Me he equivocado, no quería hacer eso Por supuesto se va a comprar esto De sangre invertida Esta la desbloqueamos en el piso anterior ¿Qué es lo que hace? Espíritu de la noche para el resto del piso 1,5 de daño Y convierte mis corazones en corazones de huesos Cuidado, eh La caja de mamá El alma de Caín Esto no me vale para nada Espérate, espérate, espérate Puto fantasma, que agobio Pues no está nada mal eso Estoy pensando qué hacer, eh Hostia, la daga el sacrificio ¿Cuánto pide? 26 La puedo robar, eh Igual sería conveniente robarla Aquí puedo hacer esto Igual sería conveniente robarla ¿Pero robar cuenta como compra? No Bueno, total, te mueres ya Eh... Die shard Ah, que el die shard también te destruye las cartas del suelo y todo Vale, acabo de cagarla un poco, eh Bueno, me acabo de hinchar, tío Se me pasa por no leer bien la carta Vale, me puede llevar cualquier... Hostias, cabrón Susto Me puede llevar cualquiera de las dos No te creo No cogí de full No he cogido de full, tío Me he olvidado completamente No he cogido de full Me cago en Dios Vale, pues yo lo siento, gente Pero voy a tirar de consola, eh ¿Cómo lo hago, tío? Eh... Lo siento, pero voy a tirar de consola If I didn't... Eh... Full ¿Cómo era? Me he olvidado completamente de full, chicos Me he olvidado completamente Es que no recuerdo como... Espérate ¿Cómo puedo hacer aparecer full o ermite? Spawn card Tarot card 5300 De ermite Vale Yo lo siento mucho, de verdad Por hacer esta trampilla Coño, y le he tocado No me doy ni cuenta Pero no voy a joderme la run Por haberme equivocado Lo siento Iba absolutamente despistado Y me he olvidado completamente Del teleport Lo siento Podéis dejarme el dislike si queréis Pero no voy a dejar que ese error Me destruya la run, tío Que encima que la juego full focus Tranquilo Intentando maximizar todo No Me parece injustísimo La verdad Me parecería bastante injusto Epa, cuidado Esto era mausoleo 2 Vale Después de esto Hacemos la ascensión, ¿no? ¿Aquí hay tienda? No, ¿no? Aquí no puede haber tienda, creo Creo que no puede haber tienda ¿Verdad? Cupi Un rango no, hombre Tier delay Joder Ay, por favor El... La cosa esa de pinchos ¿Dónde estoy? Ah Tuve el astral projection este Mola un montón el efecto Pero... Me pone bastante nervioso Eh... Large shit Qué mierda se está Voy a llevar esto Y a ver qué hay abajo Acá petrificada Una runa Nah Me llevo esto No me toques It's painted It's gone Vale De verdad, gente Me siento muy mal Por haber tirado de consola En una run que Joder Iba de puta madre, macho Pero... Me habría parecido Tremendamente injusto Joder la run Joder el vídeo Por... Por esa estupideza Por ese error de mierda Coño, que explotan Así que, de verdad Perdonadme Por esa trampiña Qué bueno Que la run Me la puedo joder yo todavía En cualquier momento Me puedo joder yo la run Destructo y no disturbio Just like his father Look at who he has to look up to You're drunk again, aren't you? Shut up, Matt Shut up Just keep pushing me like this I'm leaving Good, leave We'll be fine without you Bueno, voy a ir concentradillo, ¿vale? O todo lo que pueda Coño, tío Es que no El oh crap ese Me va a pasar bastante factura No puedo darle Te mueres, por Dios Vale, gracias Vale Siguiente piso You need to confess your sins ¿Qué me ha dado? Uf, he perdido todos los corazones azules Me pone nervioso Mal Muere, coño Lo que tanquea, ¿eh? Lo que tanquea ese cabrón Lo que tanquea Lo que tanquea Lo que tanquea ese cabrón Joder, genial Bueno, a ver, que tengo la cama arriba y me puedo curar No pasa nada Un poquito de cuidado, ¿no? Vale We need you Please don't leave us Eh Eh, voy a llevarme la pata Para cuando esté jodido Esto es un salvoconducto Bueno, salvaguarda, mejor dicho Bastante tocho, ¿eh? Joder, macho Vale No puedo descansar No podía haber dado otra cosa, el perfume Vuelvo así, tío, habría sido increíble Le he dado la cadena sin querer, ¿eh? Joder Joder, con la... Joder, con la cadena sin querer, ¿eh? No puedo descansar 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 Vale Dios, me falta muchísimo daño, ¿no? Vale, no menos Ese cadáver ahí ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Uf! ¡Guerra! ¡Uf! Le he roto antes de que saliera de la pantalla Vale Estoy usando más la pata de Guppy, ¿eh? Tendría que bajarme un poco más la vida Yo creo ¡Joder! Vale, el que te cuento, ¿no? Vale ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bien. Creo que me lo paso, ¿eh? Logro desbloqueado. Es A.U. Jr. y Death Certificate. Es A.U. Jr. Death Certificate. Gente, de verdad, os pido perdón por haber utilizado la consola para ponerme la carta y salir de la boss rush, pero me olvidé. De verdad que me olvidé completamente del teleport, del default. Me olvidé absolutamente. Lo siento por ese error. La run creo que ha sido la hostia. Creo que la hemos jugado bastante clean. Bastante, bastante, bastante clean, yo creo. Ha estado muy bien, muy limpia, muy bien pensada. Algún que otro error, pero no sé. Yo creo que ha sido una grandísima run. Siento mucho haber hecho trampas. Pero bueno, ya sabéis mi problema con Jacob y Esau. Tainted Jacob me ha costado infinito. Ahora tengo que buscar el Death Certificate, el Exau Jr. y el Found Soul. Tengo que buscar esos tres ítems y sacamos el Death God, ¿vale? Para completar el primer archivo y ya empezar otro. Ya os digo, uno lo voy a hacer sin mods y otro lo voy a hacer, pues, con mods y tal. Y quizá con algún desafío de Winstreak y cosas así. ¡Wow! Espero que os haya gustado la run. Ha estado increíble, la verdad. Perdonadme por la trampilla. Espero que lo hayáis disfrutado. Y recordad ver los dos vídeos anteriores. Venir a Twitch, que estamos en Twitch. Y... Perdón. Nos vemos. Chao. Hola. Recuerda que hay más vídeos publicados el día de hoy antes que este. Y me ayudaría mucho si los vieras o al menos les dejarás un like y un comentario para que YouTube los recomiende a más gente. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!